El mandatario electo de Uruguay, Tabaré Vázquez, expresó recientemente en una entrevista al portal web Ladiaria.com que su gestión optimizará los niveles de recaudación en su país, aunque su plan de gobierno aún debe ser aprobado por el Parlamento. Vamos a revisar a continuación algunas medidas que centralán el accionar de la nueva presidencia a la cabeza de Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez, quien tomará posesión como presidente uruguayo este primero de marzo para el período constitucional 2015-2020, señaló que se propone bajar la carga impositiva a toda la población y buscarán nuevos elementos para deducir aportaciones a través, por ejemplo, de la reducción de la informalidad laboral, todo de manera gradual y sin aventuras epopeyicas, subrayó. Sobre el impuesto de asistencia a la Seguridad Social y el Fondo Nacional de Salud, aseveró que son parte de un fundamento político del Frente Amplio sustentado en el ideario de Artigas, que la población más necesitada sea la más beneficiada. Cabe precisar que, de acuerdo a la Dirección General Impositiva del Uruguay, durante los gobiernos de José Pepe Mujica y el primero del propio Tabaré Vázquez, entre los años 2005 y 2015, el país ha registrado la menor tasa de evasión fiscal en América Latina. En cuanto a las áreas prioritarias de su gestión, Vázquez adelantó que el tema educativo, la seguridad, el Sistema Nacional de Cuidados, la infraestructura y la descentralización serán abordadas desde el mismo inicio de la que será su segunda gestión al frente del Ejecutivo Uruguayo. En materia de derechos humanos, indicó que intentará persuadir a los militares para que brinden información sobre los restos de los desaparecidos, siempre al irrestricto amparo de las leyes de su país. Gracias por ver el video.